bien vamos en esta ocasión bienvenidos a todos antes de comenzar verdad vamos a continuar con una serie de ejercicios que hemos estado viendo así que yo le invito a que si está viendo este vídeo hay otros vídeos adicionales que he generado en este tema específicamente de manipulación de fracciones en suma o resta así que vamos a continuar con otro ejercicio de práctica otro ejemplo explicando esto bien el caso que tenemos tenemos una situación me la va a ser que esté el ejercicio número 1 y sería 5 y un medio menos 3 y un cuarto entonces lo primero que nosotros tenemos que hacer para resolver este tipo de ejercicio es que tenemos que convertir este término en una fracción impropia y el siguiente término de igual manera vamos a convertirlo en una fracción impropia así que teníamos que decir que 2 por 5 sería 10 más 1 tendríamos 11 por lo tanto nos queda el mismo denominador 11 sobre 2 vamos a poner aquí la igualdad indicando que vamos entonces vamos a continuar el ejercicio luego tenemos menos sería 4 por 3 que serían 12 más 1 que serían 13 entonces vamos a proceder de una forma directa donde multiplicamos el denominador de la fracción del segundo término con el numerador de la fracción del primer término y vamos a multiplicar y vamos a multiplicar el denominador de la fracción del primer término con el numerador de la fracción del segundo término y finalmente vamos a multiplicar ambos denominadores de las correspondientes fracciones que están expresadas en estos términos bien así que vamos a proceder tendríamos que 4 por 11 pues sería 44 entonces tenemos 4 por 1 y 4 por 1 así que tendremos que sería 44 en este caso tendríamos que 2 por 13 pues aquí podemos hacer una pequeña tabulación y podemos escribir el 13 y el 2 aquí hacemos la multiplicación y tendríamos 2 por 3 sería 6 2 por 1 2 así que sería 26 así que ya teníamos el 44 vamos ahora incluir el 26 así que tendríamos que eran 44 piense que este signos que está aquí va prevalecer así que lo vamos a incluir aquí y ya habíamos visto 13 por 2 que nos dio 26 luego tenemos 4 por 2 que sería 8 y hasta aquí pues ya hemos resuelto la primera parte de este ejercicio bien que vamos a hacer ahora observemos que aquí en esta zona en la parte del numerador tenemos una resta pues entonces vamos a trabajar aquí en el área de tabulación hemos hemos designado para hacer la tabulación dice que tenemos 44 lo escribimos arriba 44 tenemos el 26 que es negativo y tendríamos entonces 4 menos 6 no se puede por lo tanto que tenemos que hacer le tenemos que pedir prestado al 4 le pedimos prestado al 4 1 y nos queda que se convierte a 3 ahora vemos pero que sucede en este caso el 4 se me convirtió a que se me convirtió a 14 entonces entonces ahora sí puedo porque entonces tendríamos que 14 menos 6 pues si lo podemos procesar entonces tendríamos que sería 8 así que tendríamos que 14 menos 6 sería 8 fíjense que tenemos entonces 3 menos 2 que sería 1 pero el signo que prevalece fue un signo menor en este caso porque el 44 era mayor que el 26 por lo tanto va a ser positivo vamos a continuar aquí y tendríamos entonces ahora que sería 18 dividido entre 8 miren que bueno porque ahora esto nosotros lo podemos convertir en una fracción mixta o si por el contrario encontramos un número que quepa dentro del numerador exactamente pues entonces tendríamos un entero bien ahora que que tenemos que fíjense que eh tendríamos que hacer una casilla vamos a hacer la tabulación nuevamente vamos a hacer la casilla y entonces tendríamos el 18 dentro de la casilla y el 8 en la parte ya observemos aquí que el 8 pues no cabe en el 1 así que tendríamos que ver que número multiplicado por 8 eh me permite llegar cerca del 18 así que eh fíjense que el 2 sería 8 por 2 son 16 por lo tanto tenemos que restar 18 menos 16 que en este caso sería 2 lo que implica que tenemos un residual residual menos con este residual de 2 pues ahora nosotros podemos transformar la información que hemos obtenido de la tabulación en en este caso nos queda un número mixto con lo tanto ese número mixto sería el valor que tenemos en la parte de arriba de la casilla sería el que se presentaría como el valor que acompaña la fracción en la expresión mixta que escribimos el 2 entonces el denominador va a prevalecer en este caso que sería 8 y el residuo vendría a pasar al numerador pero miren que interesante que sucede aquí el 2 y el 8 ambos números son que? muy bien correcto son falsos que vamos a hacer? simplificar entonces permanece el 2 decimos igual permanece el 2 pero observe que podemos escribir 2 dividido que número me da 8? 4 por 2 4 paréntesis por 2 paréntesis y entonces puedo cancelar el 2 con el 2 y se me va a formar igual a 2 y 1 4 recordemos que siempre que tenemos dos números iguales numerador y denominador que se cancelan se va a generar un valor de 1 por lo tanto me quedaría que finalmente quedaría aquí un cuarto y bueno ya previamente habíamos determinado el valor de 2 por lo tanto la solución en este ejercicio es un número mixto en este caso que sería 2 y un cuarto así que los exhorto a que sigamos haciendo ejercicio de práctica visite otros videos que ya he desarrollado en este tema y muchas gracias por su atención y 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